Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Gusem22, soy Eloshi y yo les traigo con ustedes, les llevan una sorpresa a los habitantes de Gran Hermano 2022, semana número 14, martes de Prueba de Líder, vamos a comenzar. Bueno, ahora sí ya empezando con el video, estamos viendo cómo a cada uno de los habitantes les llevaron por parte de Mercado Libre, encima no recuerdo, algo así, un regalo a cada quien, una caja a cada quien de los habitantes y se sorprendieron porque eran como ropa, tenis o dependiendo de las chicas también le llevaron algo diferente a cada una, pero las chicas estaban muy emocionados porque al final de cuentas era una sorpresa para ellos, como a Romina que le llevaron unos tenis, a Ariel también le llevaron unos tenis y también le llevaron, si mal no recuerdo, una playera a Marco Short, no sé muy bien qué era y todos estaban diciendo ojalá que nos dejen, por ejemplo a Nacho le dieron una playera blanca como de vestir y así sucesivamente a cada uno de los habitantes y dice Maxi, pues si no nos lo dejan, pues que me lo cobren, les paso el número en la tarjeta porque pues Maxi quería quedarse con eso que les mandaron o lo que les habían enviado y como vemos aquí están muy felices por realizar esta actividad y más que nada, como estamos viendo, están disfrutando de lo que les tocó, pero ustedes díganme en los comentarios qué piensan, los estaré leyendo, recuerden suscribirse, compartir, darle like para más contenido de Gran Hermana 2022, nos vemos, chao chao.